Controversial respuesta de Quintero a encuestas que lo ubican como el alcalde más impopular de Medellín en 29 años. Con varios tuits trató de quitarle credibilidad a la medición de Gallup, una firma con casi medio siglo de experiencia. Daniel Quintero contrata a Coste jueves después de que los resultados de la última encuesta de opinión realizada para la firma en Bamer, que lo muestran como el alcalde más impopular de la ciudad en varias décadas. Los guarismos de esa medición muestran que en los últimos dos meses la desaprobación de la gestión del alcalde subió 10 puntos, del 57% al 67%, mientras que solo el 30% está de acuerdo con su desempeño. No solo si se le mira en términos históricos, Quintero sale mal librado como el mandatario menos querido de esta ciudad. También el resultado le resulta desfavorable si se le compara con el presente en las más importantes ciudades de Colombia. Solo le supera en impopularidad de Jorge Iván Ospina de Cali con el 77%, considerando que este mejoró porque estaba en un 83%. En su trinchera más usada de batalla, Twitter Quintero buscó desvirtuar las cifras estadísticas, indicando que si por las encuestas fuera, hoy no sería el alcalde de Medellín. A propósito de las encuestas, en mi campaña para la alcaldía de Medellín no gané ninguna encuesta, fui elegido, apuntó. Para reforzarlo, subió una imagen de las encuestas en las previas de las elecciones de 2019, donde Alfredo Ramos punteaba con un 36.2% de intención de voto, con una tendencia al ascenso, mientras que a él le daban un 25%. Y llamó a no creer en Inbamer, menos en elecciones, menos en Medellín. En otra ráfaga aseguró que si realmente fuéramos tan mal en las encuestas, no hubieran tenido que volver a FICO para enfrentarnos, y no nos desesperarían tanto atacando al gobierno del cambio. Vale la pena tener en cuenta que Inbamer tiene una tradición de 45 años realizando estudios de opinión.